Pero sí, un deseo a todas las madres de Perú, lógico, a todas las madres, a los que lo tienen, a los que no lo tienen. Es un día alegre y triste para todos, porque el que no la tiene, lógicamente, pasa un momento triste, pero también el recuerdo siempre vale. Así que un cariño a todas las madres y, bueno, gracias a Dios que nos pusieron el sábado, así podemos compartirlo con ellas.